Otra historia más raza Catalina guarda su corona Otra quiso ocupar su lugar Todo porque se sentía más bella Otra historia le tengo a cortar Lo que esconde es que está prohibido La verdad ya se revelará El Señor Santos y Catalina Decidieron formar un hogar Con el tiempo tuvieron familia Que pensaba que esto iba a pasar Una intrusa llegaba a su olvido Todo lo quería desbaratar El Señor Santos sería un amante Su nombre no puedo pronunciar Pero nunca guardaba en mi vida Catarina nunca imaginaba Catarina nunca imaginaba Poco a poco El Señor Santos y Catalina El Señor se empezó Que tenían al amante Que dos santos tenía ya en San Luis Todo lo tenía ya en San Luis Pero la verdad ya en San Luis Pero la verdad salió Catarina tiene la corona Y la amante quedó abandonada Y de aquellas caricias perdidas Y de aquellas caricias perdidas Otra vez se las da a su amada Y de aquellas caricias Y de aquellas caricias perdidas Muy felices Y de aquellas caricias perdidas Las 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 caricias perdidas El Señor se empezó a dividir Otra historia más mi raza El Rancho en la Parada Y de aquí de Welder, Texas Y no se confundan, raza.